Tiene su difusión en San Baudilio, mártir galo ejecutado en Nimes, en el siglo IV, proviene del latín y significa victorioso. Las personas que se llaman Baudillo son despiertas y comunicativas, les gusta intercambian opiniones con otras personas y conocer distintos puntos de vista. Al principio suelen ser un poco desconfiados con la gente que no conocen pero enseguida toman confianza en cuanto se sienten seguros. Son reservados y les gusta preservar su intimidad e individualidad pero también saben ser divertido y sociables. El sentido del humor es muy importante para ellos e intentan vivir con la mayor positividad posible. Alegres y optimistas, les gusta disfrutar de los placeres de la vida. En el amor son muy pasionales, les gusta ser conquistados y viven con mucha intensidad el principio de una relación. Además, son muy habladores y tienen mucho tema de conversación. En la amistad son muy amigos de sus amigos, siempre leales y capaces de guardar cualquier tipo de secreto. Recuerda que te ofrecemos vídeos nuevos todos los días, suscríbete al canal de YouTube ahora. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!